Andalucía para mí, aparte de un tema muy recurrente en el carnaval de Cádiz, es más que lo que se dice por ahí, de los típicos tópicos nuestros. Yo creo que, como muy bien dice ese lema tan verdadero y tan recurrente a la vez, eso de que somos para España y para la humanidad es verdad, nosotros creo que somos una gente que comparte lo que tiene, comparte a Paco de Lucía por el mundo, comparte a Camarón, comparte el flamenco con gente de Japón si hace falta, y en realidad lo que nos distingue un poquito es esa forma de tomarnos la vida un poco más sureña, más meridional, no tan europea, más acercada a lo que es Sudamérica y a la tradición mediterránea, que a otros sitios más fríos en el clima y en el corazón.